El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook lanzó un meme con la imagen Neymar, jugador de la selección brasileña de fútbol para hacer un llamado a la revisión de la gastritis, que la gastritis no te tumbe de dolor. Visita a tu médico para un diagnóstico y tratamiento oportuno, fue parte del mensaje que hizo la institución, aunado a una imagen del brasileño agarrándose el estómago, publicó, luego del encuentro dentro de la cancha en la Copa Mundial de Rusia 2018, Neymar aprovechó para criticar la cantidad de faltas sufridas durante el partido. Y se refirió en concreto al pisotón que recibió de Miguel Laiún, también, el astro brasileño no quiso entrar en pole mientras las declaraciones de Juan Carlos Osorio, quien lo señaló de haber interrumpido demasiado el juego, no es la primera vez que una publicación del IMSS en Facebook se vuelve viral. En otra ocasión, un video donde se llamaba a un adecuado cuidado bucal recibió muchas compartidas, en esta nota.